hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a realizar este hermoso punto que es conocido como el punto confeti puede ser en colores lisos o lo podemos realizar en color matizado bien qué bonito se ve este con un fondo en azul y usamos un matizado de varios colores se los voy a enseñar este es el matizado que estoy usando para esta muestra la he tejido con agujas de 4 milímetros es lana acrílica aproximadamente de 3 o 4 milímetros de diámetro bastante gruesa muy abrigadora y también les he tejido esta muestra en un estambre completamente acrílico miren este este típico de 3 hebritas en dos colores los dos colores son lisos le da una vista en relieve muy muy bonita y para esto pues vamos a necesitar los siguientes materiales yo en este caso voy a utilizar esta lana acrílica matizada y está lana acrílica también en color liso que va a ser el color base que es el que rodea a cada uno de los chipotitos si es como lo vamos a empezar a hacer y para eso voy a utilizar una aguja del número 4 muy bien miren ustedes nuestro punto es múltiplo de 4 más 1 si entonces yo para esta muestra voy a montar 20 puntos sí y como son múltiplo de 4 más 1 son 21 son 21 y los dos orillos 23 puntos en total sale entonces montamos y empezamos esto es la preparación de nuestra puntada sale ahorita que termine de montar les sigo platicando miren aquí yo ya tengo montados mis 23 puntos si yo les recomiendo que su muestra la hagan mínimo de 40 puntos para que tengan una noción real de lo que va a ser la puntada miren para que nosotros podamos medir bien a la hora de tomar en cuenta cuánto va a ocupar la puntada si es que van a tejer un suéter si para que no se deforme para que no se estire y digan ay pues me faltaron puntos si y pues hay así como quede y no se vea bonito si entonces porque tiende a encoger la puntada si así es que por favor por lo menos 40 puntos más 1 41 más 2 orillos 43 puntos deben de montar por lo menos recuerden que es múltiplo de 4 nuestro este nuestra puntada nuestra labor que vamos a hacer ahorita entonces fíjense bien lo que es la montada de los puntos y la primera vuelta únicamente son de preparación sale entonces toda esta primera vuelta yo la voy a tejer si en puro revés todos los puntos y ahorita que termine la vuelta de preparación empezamos en serio la puntada sale todos los puntos los tejemos en revés todos terminamos este y ahorita ponemos el que sigue entonces aquí venimos terminando nuestra vuelta de preparación recuerden siempre el último punto lo tejemos de derecha bien con esto lo que fue la vuelta de montada de puntos y la primera vuelta que son puros revés están de preparación si a partir de aquí empezamos con lo que va a ser nuestra puntada sale entonces miren ustedes vamos a hacer dos vueltas una de derechos y de revés sale que son estas dos vueltas entonces voy a hacer una de puro derecho y otra de puro revés si no es la hebra metiche es la aguja metiche pero siempre ha de haber aquí un metiche en la cámara entonces hago toda mi vuelta de derecho y toda una vuelta de revés y ahorita empezamos a hacer el dibujo ok ok es penúltimo el último y el orillo lo tejemos ok ya hemos hecho nuestras dos vueltas derecho revés de nuestro estambre en color base ahora tomamos nuestro estambre de contraste y lo vamos a agregar en este momento aquí hacemos un pequeño nudo está bonita la combinación va a lucir bastante bien ok un nudito no muy duro ok sube ok listo entonces aquí ya apretamos segundo nudito para asegurar entonces fíjense bien estamos en la vuelta de derecho tomamos ahora nuestro estambre de contraste y voy a tejer y la hebra oh Dios santo ok derecho una revés dos derecho tres y revés cuatro vueltas que son las cuatro vueltas del dibujo de esta es de aquí cada uno de estos rojitos es de cuatro vueltas así como cada uno de estos colores son cuatro vueltas si entonces derecho revés derecho revés hacemos cuatro en un momentito nos volvemos a ver sale sigamos tejiendo aquí se salió aquí pues miren aquí yo vengo ya tejiendo la cuarta vuelta que para mí es una vuelta de revés ya me faltan poquitos puntos y vamos a empezar a dibujar ok listo si miren de este lado cuando llego al punto donde están las dos hebras tanto el color base como el color de contraste miren yo al final el punto orillo que lo tejemos de derecho lo tejo con las dos hebras de esta manera voy ayudando a las dos hebras a ir subiendo juntas y no tenemos problemas bien entonces tejimos nuestro nuestras dos vueltas de color base tenemos aquí cuatro vueltas en color de contraste vamos a empezar nuevamente la vuelta con el color base tomo mi hebra un poquito de estambre que se nos acaba ok y fíjense bien como vamos a empezar pasamos la hebra para atrás y vamos a empezar de esta manera destejemos uno dos tres los voy montando en la aguja y cuatro las cuatro vueltas del color de contraste las destejo las regreso a la aguja y miren aquí me ha quedado la siguiente es del color base también lo monto bien montado eso perfecto y ahora todos los puntos juntos en un solo punto de derecho ya vieron y lo hacemos de derecha bien a continuación tejo tres derechos uno dos tres voy a empezar voy a empezar voy a empezar a hacer otra vez el destejido entonces destejo uno lo regreso a la aguja dos tres cuatro y este que es otra vez la vuelta del color base la regreso a la aguja y todos juntos de derecha y ya empezamos a formar las bolitas los chipotitos estos que tenemos todos estos es como los vamos dibujando así nos vamos toda la vuelta si es uno dos tres derechas ahora me voy a bajar y voy a destejer una dos tres y cuatro vueltas que son todas las vueltas que correspondían al estambre de contraste regreso el estambre del color base y todos juntos los tejo de derecha nuevamente y aquí ya tenemos ya se van formando ahora nuevamente uno dos tres derechos destejo cuatro uno dos y los regreso a la aguja tres que regreso a la aguja cuatro regreso a la aguja y lo que es el color base también para que a todos juntos los dejamos de derecho ya hicimos otra formita de estas muy bien uno más uno dos tres derechos destejemos cuatro ya nos estamos acercando a la orilla y es uno dos tres tres cuatro y el quinto que regresamos así uno uno último miren miren ustedes son uno dos tres derechas y el último punto pues va a ser un destejido entonces destejemos uno dos lo regresamos a la aguja tres 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 siete vamos con el cuarto muy bien este que era el rosita acá eso muy bien regresamos espérame que quita no no se quito este ya perfecto y todos juntos de derecho la primera vuelta siempre es medio caótica pero ya la libramos prácticamente es el último punto muy bien todos de derecho me queda el punto orillo y lo tejo de derecho miren ustedes aquí están todos los postos ya bien hechos bien entonces ahora todas las vueltas de revés son de revés y este es en color base después de esta vamos a hacer cuatro vueltas más del color de contraste sale de a ver aquí hay uno es este no aquí exacto por eso me estaba todo desilachando ok seguimos toda la vuelta de regreso es de revés y así nos mantenemos y ahorita ponemos el siguiente estambre que va a ser el de contraste vamos a tejerlo rápido todos de revés así es como va a quedar el revés bien nos aventamos toda la vueltita de revés uno tras otro puro revés nos estamos yendo un poco despacito para que se entienda bien para que las personas que no tienen mucho tiempo mucha experiencia si lo vean tranquilamente lo repitan cuantas veces sea necesario llegamos a la orilla y como ven el punto orillo siempre se teje de derecho con las dos hebras tanto el color base como el color de contraste de derecho muy bien ahora ya hemos terminado necesitamos otras cuatro vueltas de nuestro color de contraste yo voy a empezar ustedes también háganlo con su muestra y ahorita que hayamos terminado las cuatro vueltas continuamos con el dibujo punto y puro derecho luego puro revés luego puro derecho y la cuarta puro revés ahorita las veo aquí vengo ya tejiendo la cuarta vuelta de mi estambre de contraste bien el último y el punto orillo lo tejemos junto con la otra hebra dos juntos de derecha ok vamos a iniciar ahora la segunda parte del dibujo de nuestro de nuestro motivo entonces vamos a utilizar el color base entonces fíjense en el bloque anterior quitamos pasamos el punto orillo e inmediatamente empezamos a destejer para formar este punto de aquí alargar el punto de color base para subirlo y rodear al estambre de contraste ahora no fíjense bien vamos a tejer dos derechas uno y dos para posicionarnos en el punto de en medio de el chipotito del bloque anterior ahí es donde nosotros vamos a destejer nuestras cuatro vueltas anteriores entonces una la regreso a la aguja dos regreso a la aguja tres regreso a la aguja y cuatro regreso a la aguja subo al color base y todo lo tejo todos juntos de derecho y así con esta forma de tejer logramos alternar y así van quedando alternados unos con y entonces continuamos tres subimos aquí el punto ahora vamos con tres derechos uno dos tres derechos aquí destejemos cuatro vueltas uno dos tres y cuatro bien tomo el punto del color base y también regreso a la aguja y todos juntos los de derecho continuamos nuevamente con uno dos tres derechos destejo uno dos tres cuatro vueltas subo el color base y todos juntos en un punto derecho luego nuevamente uno dos tres puntos derecho y destejo uno dos dos tres cuatro muy bien subo el color base y todos juntos de derecho otra vez uno dos tres puntos derecho y uno dos tres cuatro puntos destejidos subo mi color base y todos juntos de derecho otra vez hemos llegado a la orilla solamente nos quedarán dos puntos que vamos a tejer de derecho y aparte el punto orillo que ese no importa si vas de ida o de regreso siempre se teje de derecho siempre ahora vamos a regresar toda toda la vuelta de regreso es de revés le voy a continuar tejiendo aquí a la muestra para adelantar un poco y que vean ustedes cómo quedaría poco a poco la muestra en realidad estos dos bloques que les acabo de platicar es todo el chiste de la puntada quedaría muy bonito para un cuello un gorro un abriguito una cobija es muy suave como es una puntada que se contrae y dependiendo también del estambre que compren uno muy suavecito si puede quedar una cobija muy mullida muy suavecita muy rica para nuestro bebé y vean ustedes llego a la orilla y aquí con las dos hebras los dos colores y en el punto orillo lo tejemos de derecho que les parece muy bonita le continuo y vemos como queda sale ahorita nos vemos pues miren aquí le aumente un bloque más así es como luce en esta combinación es un rosa con un matizado este es con azul estos son colores más alegres si y en colores lisos si les ha gustado el video denle like suscríbanse al canal si no lo han hecho esto es muy importante pulgar arriba y pues nada nos vemos en la próxima chao chau